Este es un trabajo muy importante que estamos haciendo desde el gobierno de la provincia que va a servir principalmente para dirigir políticas públicas específicas para cada sector o podemos decir para cada productor, ya que el mismo cuenta de todos los datos y de toda la situación tanto personal como productiva de la región, del productor, de la localidad en sí que se está realizando el registro. ¿Cuánto tiempo hace que arrancaron con este registro de los productores paipéreos y sobre todo de la producción que hace cada uno de ellos? Bueno, este registro lo arrancamos hace aproximadamente dos meses. Se arrancó primero por la región subtropical norte, específicamente acá en Laguna Neynek y en Riacho Jeje. Como para ir aceitando ese registro, ir viendo todos los problemas que van surgiendo y así cuando alargamos en toda la provincia ya está pulido, ya está todo listo para alargarlo en toda la provincia. En la localidad de Nainé tenemos alrededor de 2.000 productores. Nosotros, si bien ahora estamos haciendo un registro más exhaustivo, nosotros tenemos registro de todos los productores hace muchísimos años atrás, todos los años nosotros lo hacemos. Nada más que esta vez es como un registro complementario de la situación personal de cada uno. Para saber precisamente a dónde ayudar, qué necesita cada uno y poder dirigir nuestra atención hacia esos problemas o esas situaciones específicas.